¡Muy buenas familias! Aquí vuestro hombre, Bac Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die, World of the Workers. Hoy tenemos un día realmente malo. Vamos a ello. De verdad. Bueno, la comida no es demasiado abundante, pero bueno, tres latitas tendremos que tirar, a no ser que mi querido amigo tenga por aquí alguna cosilla de las buenas. Parece que no. Agua, té rojo. Estoy viendo que no llevo tampoco ni bebidas encima. Es que claro, hemos guardado todo en el loot organizando y al final he guardado todo, la comida y absolutamente todo lo que llevábamos. Pues ha sido un error. Ha sido un pequeño fallillo. ¡Cállate ya, hombre! No te quejes. Si soy tu único cliente, idiota. Es verdad, hombre, soy tu único cliente. ¿Esto qué es? Rifles de asalto, tío. Y hay seis revistas. Ojalá hubiera sido de lo que sea. O sea, cualquier cosa que me sirva. Armas cortas, ammunition weekly, revistas explosivas. Nada de esto me interesa lo más mínimo. Y aquí, pues igual, nada. Vamos a ir comiendo. Y desgraciadamente, familia, pues no tiene el tío. Esas cosicas que tanto nos vendrían de maravilla. Pero ahora sí me voy otra vez al POI. Y la cuestión es esa. ¿Hacemos la misión del tirón o vaciamos dos veces el POI? Esa es mi cuestión ahora. Ahora veremos. Impresionante. Impresionante. Es que parece que voy en moto de verdad. Yo es que voy... Ahora mismo miro y digo, hostia, es que parece absolutamente real. Hostia, me voy a estampar. Uy, 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 uy. Bueno, el freno es lo que no va tan bien, ¿eh? Pero lo demás no hay queja. Pero no, el freno no va demasiado bien. Bueno, nada, vamos a aprovechar ya que estoy para vaciar todo esto. Oye, podemos bloquear ya también los huequecillos de inventario de aquí arriba, ¿no? Esto se hace así, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y lo demás topa dentro. ¿Vale? Ahora mismo ya nos quedaba mucho, pero para más adelante nos va a venir bien, supongo. La brocha esa ya la he abierto cuatro veces, pero como veo que no está vacío el loot, pues la vuelvo a abrir una y otra vez. Vale, semillitas y vamos para arriba. Ahora sí, lo retomamos donde lo hemos dejado antes. Aquí no hay absolutamente nada. Este POI no me suena de nada tampoco, ¿eh? De nada, de nada. Me gusta, por cierto, eso. Me mola mucho que no... Que no se repitan tanto los POIs y tal. Es bueno. Bueno, aprovechamos también para ir pillando un poquito de clay y cobblestone gratuito. Que se agradece. Vamos a aprovechar para recargar también armas, por favor. Que no está la cosa para bromas. Hombre, knife guy, urban combat. Me sale básicamente de todo menos mis... menos mis putas builds, ¿eh? Me vais a hacer enfadar al final, ¿eh? Bueno... No recuerdo si hemos llegado a... Y con el daltonismo no me ayuda mucho, pero... Vamos a mirarlo. Lo de los puños no recuerdo si lo hemos llegado a reparar o no. Y para colmo esto es tela. Hombre, por supuesto, la duda ofende, ¿no? Creo que no hemos reparado el... El asunto, pero bueno. Ya no saldrá cuero. Digo yo, ¿eh? De momento parece que son todas las... Todos los sofás de tela. Imagino que habrá alguna silla de oficina o algo, pero... Aquí tenemos una. Bueno, vamos a intentar matar todo lo posible con la pistolita para hacer la misión esa que tenemos por ahí pendiente. Venga, vamos al lío. Creo que tenemos el zombie ese que está sonando por ahí. Creo que está en el exterior. Si no me equivoco. Ahí tenemos algo de cuero. Así que... Reparar. ¿Vale? Creo que ya estaba reparado. ¿Vale? Es que no lo distingo, la verdad. Bueno. Tela. Que luego siempre estamos sin tela, así que... Así que vamos allá. Pues mira, me va a venir de puta madre. Tengo ganas de pegar puñetazos. Yo soy... Hostia, que es un pequeñín. Hostia, mira qué cosa más pequeñita. Ay, qué cosita. Toma, toma. Como tengo la misión pendiente... Muerto. Muerto el perro. Buena sombra le cobija. Venga. Más libros. Lanzas. Bueno, lanza de piedra calidad 3. Venga. Y más lanzas. Joder, me ha hecho la madre que parió. Las estanterías... Ya sabemos. O sea, las... Las recetas que tengamos repetidas las tenemos que romper. A ver, no las tengo que romper. Pero las voy a romper. Nos interesa más, ¿no? Eso me había parecido escuchar. Ya ves. ¡Ah! Yo que le estoy dando... Uf, de verdad, ¿eh? Mucho mod, pero el... Uf. Madre mía, la respuesta del... Del menú a veces para cambiar de arma y eso. Uf. Sobre todo cuando spameas el botón para disparar o algo. Luego se tira un rato para cambiar de arma. Que no veas la hostia que te lleva este gusto o no. Joder. Qué estrés. Pero bueno, seguimos... Seguimos de una pieza. Voy a ir comiéndome ya lo que nos vaya saliendo porque... Sigo con hambre, ¿eh? Y eso incluye ya la comida de gato y lo que sea, ¿eh? Vaya, hasta una pizza del Telepizza me comería, ¿eh? Qué asco, ¿eh? Sí, amigo. Yo sé que hay mucha gente ahí ahora mismo pensando... ¿Qué dices? Pero si es tanto buena. No tenéis ni puta idea. De verdad. Qué asco da la pizza del Telepizza, por Dios. ¿Eh? Y por eso... Y luego, ¿por qué no te salen sponsors, Vax, tío? ¿No te llama ninguno para sponsor? ¿Por qué? Porque da el puto asco el Telepizza. Bueno. Es verdad, hombre. Qué asco. Bueno. Respetaos, hombre. Respetaos un poquito vuestro sistema digestivo, hombre. Por favor. La madre que parió. Bueno, pues nada. Después de esta antipublicidad vamos a seguir saqueando... Para comer cualquier bazofia que nos salga. Parece que comida... Comida poca. Está guay porque como ni siquiera estoy haciendo la misión... Deberíamos haber... Claro, es que el problema es que yo no sé si la... Si el loot está abajo del todo. O arriba. No tengo ni puta idea. Entonces, claro, es... Es un rollo. Sacáis usted, ¿no? Pues ya no se levanta. Munición. Por eso, que la podríamos... Podríamos pillar el loot rápido y luego... Y luego bajamos y... Y hacemos la... La segunda vuelta. Pero qué va. De hecho... Es abajo, es abajo. Ahora está ya más que claro. Vale. Vamos a intentar situarnos un poco. Que la verdad no tengo ni puta idea de para dónde tengo que ir. Así a simple vista. ¡Anda! ¡Yijú! Se me ha olvidado bloquear la pantalla. Esto me pasa en mitad de un combate o algo y... ¡Uf! Súper gracioso, ¿eh? Pues ya he bloqueado al ratón en la pantalla. Oye, pues... No tengo ni puta idea de para dónde hay que ir, ¿eh? No... No lo veo nada... Nada evidente. Si es en esta planta de aquí mismo, no sé dónde coño está, la verdad. He entrado en todos lados. Aquí no hay nada. Aquí hay un montón de zombies, así que por aquí tiene que ser. Supongo yo, ¿no? Digo yo. Vamos a recargar y me voy a liar a tiros aquí con todo el mundo. Pues muy bien. Venga, tirando balas ahí como si nos sobraran, ¿verdad? Bueno, la verdad es que de 9 milímetros no nos podemos quejar, ¿eh? No nos podemos quejar del todo. Quita, coño. Tomar por culo. Venga, ya hemos terminado la misión de... De soldier, de soldado. Eh... Que por cierto... Eh... Era la de la pistola. La pistola ya es para no usarla mucho. Ahora la siguiente de soldado sería... Con una escopeta de tubería. Vaya. Eh... Me tengo que craftear una escopeta de tubería ahora. Y... Para poder hacer esta misión. Oh, fuck. Eh... Pues muy bien. Pues... Así sea, ¿no? Hombre, no creo que podamos hacerla aquí mismo, ¿no? Voy a mirarlo por si acaso. Nos faltaría el pegamento. La tubería la conseguimos fácil. Eh... Esto es el loot ya, ¿no? Ah, pues mira, no es muy largo el POI. ¡Uy! ¿Habéis visto? He triunfado. ¡He triunfado! Me ha salido una... Bueno, no merecía la pena hacer este POI, ¿eh? Claro, es que es de tier 2, en realidad. En realidad, de tier 2. No merece ni la pena hacer este POI sin hacer la misión. Pero bueno, vamos a hacerlo ya. Coño, quítate, hombre. ¡Hala! Vamos a guardar el loot aquí. Reiniciamos. Y ahora sí, misión de infestación. Ahora va a haber mucho más zombies. Por tanto, va a ser mucho más divertido. Seguro que nadie se queja de eso. ¿A que no? Seguro que no. Pues nada, la escopeta de tubería la vamos a guardar aquí. Voy a dejar aquí mi pistola, aunque seguramente nos puede librar de más de un aprieto. Y desgraciadamente no tenemos, parece mentira, pero no tenemos balas de escopeta. Parece mentira, digo, porque las balas de escopeta es lo que casi siempre me sale, que a veces se pone hasta pesado. Que es como, ¿cómo me puede salir tantas putas balas de escopeta? Ya soy nivel 39, ¿eh? Esto va para arriba. Esto va para arriba. Vale, pues nada. Desgraciadamente, pues ahí vamos con la escopeta sin ningún cartucho. Pero bueno, en esta segunda vuelta a lo mejor hay suerte y pillamos de todo. Voy a... ¿Cuántas cervezas tenemos? ¿Nueve cervezas? Bueno, vamos a hinchar de pegar hostias. O sea, vamos a pegar hostias hasta el nivel de quedarnos solos aquí hoy. Ya lo vais a ver. Venga. Recetitas. Muy bien. Están los tontos estos que se despiertan. Súper fácil. Vaya. Hay que ir a un arrastrado ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh! Que os he visto. Que os he visto las intenciones. Vale, me acaba de joder un poco la armadura. Tú ya no lo puedes. Hostia, cuidado con el chiquiturro este. Cuidado con el chiquiturro este que no se anda con hostias, ¿eh? No vas tú la que te puede dar el colega. Venga. Voy a reservar las balas para él. Para el piraña, ¿eh? ¡Vamos, piraña! ¡Vamos! ¡Tú puedes, piraña! ¡Corre! Bueno, ya ves si puede. Que me ha pegado una hostia que me ha dejado 48 de vida. Ya te digo yo que puede. Hostia, viene otro feral, ¿eh? La madre que parió al jueguico este, ¿eh? No va a los peos, ¿oís cómo la... ¿Cómo la gachan? Bueno, voy a matar aquí a Tocristo antes de curarme. Os le voy a pegar mejor un puñetazo a los huevos. ¡Toma! ¡Es la huevada que duele! ¡Toma! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 31 de vida! Vale, ya no me arriesgo más. Otro más bien ahí, tío. Bueno, y esto es solo en la primera habitación. ¡Qué maravilla! En la primera habitación, ¿eh? Todo bien. Tendría que haber bebiado la cerveza. Y esto hubiera sido otra cosa. Ahí está. De puta casa, idiota de los cojones. Bueno, todo el rato mirando a ver si me sale alguna munición de... de escopeta que falta hace. No es capricho, ¿verdad? No es capricho. Venga, pues nada. Tranquilidad. Hemos empezado un poco mal, pero yo creo que todavía se puede remontar. Todavía podemos dejar una mejor imagen, ¿no? Que ahora mismo no está siendo demasiado positiva. A ver. Joder. De hecho, me voy a tomar el cervezón antes de lanzarme ahí, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Me voy a curar más y a lanzarme de cabeza. Y a comer, también. Muy bien. Vale. 108 de vida. Está muy bien. 108 de vida. Está muy bien. Y nada, cervezón. Y para abajo que voy. A ver. Ya voy tomabao. No he pillado el luz de arriba, ¿eh? Espero que no se me olvide. Adiós. Una Fratelli. Feral, ¿eh? Feral. No debería jugármela. Por mucha cerveza que me haya tomado. Es que esos pegan muy fuerte, ¿eh? Esos pegan muy fuerte. Más adelante ya no te digo que no, pero ahora mismo... Hostia, 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 hostia. La puta que parió. ¿Cómo venía el cabrón? Uf. Oh my god. What the fuck. ¡Ah! 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 Madre mía de mi vida. Estoy corriendo. Estoy cagado, sí. No, vean. Madre mía. Me ha borrado. Me ha borrado. ¡Uh! ¡Uh! Me ha borrado. Y... Lo que... Eso de ahí de Small Storage. Ah, eso que lo tenemos todavía fijado en la misión, ¿o qué? Bueno. Madre mía. Ya veis que no, que no se andan con hostias, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora de esto ahí. Eh... Uf. Los ferales son demasiado para nosotros ahora mismo, ¿eh? Sobre todo eso, los gordos, los moteros y demás. ¡Uf! La munición se acaba muy rápido y como salgan dos juntos, como han pasado ahí... Eh... Nada. Y lo peor de todo, eh... Con los puñetazos, ni... Ni de lejos. O sea, con los puñetazos no podemos con ellos ni... Ni... Vaya... Ni soñándolo, ¿eh? Eh... Nada, nada. Es imposible ahora mismo. Es imposible. Bueno, pues nada. Vamos a intentar recuperar el... El loot. Vamos a ver. Porque ahí siguen estando estos coleguitas, ¿eh? Ya que estoy voy a... Es una pena porque hemos perdido la caja de loot y todo, que eso es una cagada. Yo acabo de ver cuando he abierto la... Ah, claro. La ropa que tengo puesta también, ¿vale? Uf... Bueno... Eh... Pues nada. Desastre total. Puños furiosos. Que esto ya vemos que va muy despacio. Nudillos de protector. Calidad 5. Eh... Tampoco... Escopetas de tubería de calidad 3. Y ya hemos perdido la caja de munición al haber fallado la misión. Por lo tanto, un desastre total. Hemos fracasado vilmente. Y no voy a terminar ya el P.O.I, ¿eh? Eh... Bueno, vamos a mirar. Vamos a mirar por si no desaparece la caja. Pero yo creo que debería desaparecer. A no ser que se haya generado. Claro que puede ser. Puede ser que se haya generado antes. Y... Anda. Mira. Un libro que lo que hace es... Aumenta la probabilidad de conseguir pollo de... O sea, pollo no. Huevos de un pollo. Qué locura, ¿no? Bueno, pues nada. Me acabo de tomar unos 4Bytes. Todo fresquito. Porque ahí... Hostia. Hostia. Y ahora un... Y ahora un motero también. Y yo. Que no le baja la vida, ¿eh? Laceración profunda. Y yo. Esto es imposible, hermano. Esto se les hallo la olla, ¿eh? Me acabo de tomar esto. Pero no me he curado. Vamos a ver si podemos salir de aquí vivos. Cosa que dudo. Y menos porque me he dejado caer por aquí. Yo creo que si salimos vivos va a ser aquí a base de tiros. Si no, nanay. Me acaban de... De vaya... De... Hostia, tío. Esto es una pasada, ¿eh? Estoy cagado. Ahí está ya. ¡Mírala, mírala! Esta ya no me va a pegar, desde luego. Van a para arriba. Ya... En realidad, pero... Hijo de puta. Qué asco ha dado, ¿eh? Va. Los puños son inútiles ahora mismo, ¿eh? Los puños ahora mismo son inútiles contra un feral de esos. No le baja la vida ni vaya. Ni qué. Muy mal. Pero bueno. Estamos vivos. Eso sí. Chetaos, ¿eh? Nos hemos tenido que tomar todo. Para aguantar ahí el tirón. Para matar minions, pues mira, te los cargas, pero... Uy, los ferales que va. Uf, pues ya está. He sobrevivido gracias a los bufos. Si no... Si no, olvídate. Madre mía de mi vida. Qué montón... Joder, qué locura, tío. Dani. Y eso es con el... O sea, con la cerveza estamos quitando el 300%, ¿eh? De... De la vida de los enemigos. 300%, ¿eh? Y ya habéis visto. Prácticamente no le hacemos nada. Obviamente hay que cambiar la estrategia si queremos sobrevivir, ¿eh? Porque claro, ahora no podemos mejorar. Primero que no nos están saliendo los libros para... Para tener los puños de hierro y eso. Y luego aparte que tampoco podemos poner más puntos en... En lo de alborotador y todo eso. No podemos. Lo tenemos todo bloqueado hasta que no hagamos la misión esa del cuero, creo que era. O sea, ya veis tú ahora, para hacer esa misión vamos a flipar también. Conseguir un equipo completo de cuero ahí por la cara. Porque crashearlo, pues ni de broma, vaya. ¿Otro feral es este? Bueno, a este le voy a meter dos puñalas. Cinco... ¡Hostia, hostia, hostia! Esto sí que es un golpe bajo, tío. Esto sí ha sido un golpe bajo, tío. Hostia, no me puedo creer que salga el... Que me haya salido otro dentro del armario, tío. He abierto la puerta del armario y he dado por hecho que no había ninguno ahí. Hostias, tío. Bueno, obviamente la bin la tengo que cambiar, ¿eh? Porque aquí no... Aquí no nos va a salir la cosa de esta cuenta. Bueno, por lo menos nos han abierto la puerta. Ah, no, una polla. De lejos se veía abierta la puerta, pero no. Pues nada. Nada, hay que darle otra vez toda la vuelta al POI de los cojones. Lo peor de todo es el montón de curas que he gastado y todo para nada. Que me podría haber dejado matar y ya está, ¿no? Porque he gastado ahí curas y cerveza y de todo. ¿Para qué? Bueno, para ahora que se queda esto ahí, en el peor sitio que te puedas imaginar. Porque aquí siguen, ¿eh? Hijo de puta, tío. Y encima es que no era ni feral, pero no ha hecho falta, vaya. No era ni feral, pero no ha hecho falta. Hijo de puta, de verdad. Bueno, sigue haciéndome ya aquí... Y yo, de verdad, pero yo creo que pego menos que antes todavía, ¿no? No, soy yo. Ya pegábamos poco, pero ahora ya da la sensación de que estoy ahí haciendo caricias, tío. Los puños hay que descartarlos, ¿eh? Hasta que no subamos la habilidad, somos unos inútiles. Bueno, y espérate que todavía queda, ¿eh? Todavía queda cachondeo por aquí. Mira, mira. Mira. Y gastando las balas como... No veas tú. No tengo balas ya ni para qué. Obviamente ya no me voy ni a... Es que ya paso de sacar el... De tomar cerveza ni de nada, ¿pa' qué? ¡Hostia! Que también es un puto feral. Madre mía, colega. Y una mamma fratelli otra vez, tío. Estos están locos, ¿eh? Madre mía. Y encima corre. Pero qué cojones, hermano. Que me han matado. Y yo me acaban de matar de dos hostias, hermano. Tío. ¡Oy, oy, 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 oy. Hostia, tío. Madre mía. Genial. Estoy sin... Tengo que intentarlo, pero... La feral tiene que estar por ahí, ¿no? Todavía, ¿no? Yo no... Yo no... Pero es que esto no mata ni a... Esto no mata ni a quién, ¿eh? Con esto no mato nada, ¿eh? Pero ya ni a... Ahí está. Ya ni a los minions. Vaya, y se rompe el arma también, ¿sabes? Todo bien. Me he metido dos puñalas a ver si me puedo encerrar. Porque esa corre más que yo. Como voy sobrecargado... Vamos a intentar a ver si le puedo hacer aquí la maña de la araña. Es para no gastar más, porque esta me mata de dos piñas, tío. Es que no hay más. La idea era que se cayera... Joder, hija de puta. La idea era que se cayera y no se había caído. Y me he cagado, pero sí. La hemos matado. No tenía más remedio que hacerlo así, ¿eh? Ya sé que me la he jugado, que me la podrían haber dado otra vez. Pero ya que estoy, quiero... Ya es el orgullo. El orgullo ya no tengo, porque me la han gastado, pero... Pero por lo menos intentamos hacer algo. Dame unos cartuchillos de escopeta. Bueno, algo es algo. Cinco, ya ves. Ah, tengo más. He pillado antes cartuchos y no me he dado ni cuenta. Vale, muy bien. Esto también estaba lleno de peña, ¿no, tío? Esto, esto... Esto es... Y yo, en serio, tío, ¿de verdad? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que no hay forma, ¿eh? Sí, con el arma rota no paran de salir ferales y putos locos. Hostia, qué cojones, hermano, que no... ¡No! ¡No! La madre que me parió, tío. Es que no, es que esto no... No, no, no. A ver, esto no es un POI de Tier 2, ¿vale? Aunque ponga que es de Tier 2. Está lleno de ferales y tal porque es de infectación. Por eso hay tantos ferales y es mucho peor. Pero aún así, hostia, me he venido yo muy sobrado pensando que iba a poder hacer la misión tranquilamente. Y qué va, qué va. Y ya estoy empezando a dudar incluso de... ¿Vale? Estoy mirando a ver porque no me parece ni normal. Pero no, no tengo nada capado ni nada. Estamos... Estamos bien. Estamos normal. Pero nos están... Vaya, masacrando de una manera completamente... De locos, vaya. O sea, no tengo otra... No tengo otra descripción. Nos hemos quedado sin balas de... De la ametralladora Q3 esa de tubo, que es lo único que tenemos más o menos para defenderlo. Y una vez perdemos eso, ya somos unos auténticos inútiles. No nos podemos defender. O sea, te quedas sin balas de eso y se acabó. Y ya no hay... Ya no hay nada que podamos hacer. Nada, vaya. No puedo hacer nada. De verdad. Lo único que tenemos ahora... Tengo 15 balas. Y yo no sé, pero ahí parece que quedan todavía unos cuantos... Unos cuantos cabrones. Luego encima voy sobrecargado, que tampoco ayuda. Y otra de las cosas es que esto lo deberíamos haber abierto de primera hora por si nos venían... Como nos han venido. Poder salir y corretear por el exterior, ¿no? Bueno, solo tenemos una solución. Lo voy a hacer ya que estoy... Es algo ya como... Vale, ya el ridículo está hecho. Ya no podemos hacer nada. Ya voy a intentar conseguir llevarme el luz de ahí. Y lo vamos a hacer como buenamente pueda. No hay mucho más. Si la cosa se tuerce... Pues me voy a situar un poquito. Tendríamos que ir para acá. ¿Vale? Unos 4 bytes. Un mega cross. Una cerveza. Ganas de arrasar a tus enemigos, dice. Sí, una cosa. Un arrasar. Un arrasar que no vaya que ni te lo crees. Venga, pues aquí está toda la peña otra vez. Venga, cierro ahí. Es que claro, yo... ¡Hostia! Ha roto la puerta de una hostia. Y encima me pierdo y me equivoco. Muy bien. Bueno, pues nada. Al menos me ha perdonado un poco de que no me ha quitado toda la vida de golpe. Que ya es algo, ¿no? Bueno, viendo doble no veas tú para apuntar también, ¿eh? Está todo guapo. Esa la he dejado tierna ya, las dos, ¿eh? Una y esa la tengo ya toda tierna también. Ven para acá, ven, ven, cabrón, hija de puta. Me cago en tu vida. Toma, toma. ¿Cuántos ferales habrán más? Ya está, ¿no? Venga. ¿Quién coño me ha pegado, tío? Si no he visto ni animación, cojones. Bueno, menos mal que pegamos el 300%, porque si no, no sé yo lo que pasaría aquí, ¿eh? Bueno, de vez en cuando sale algún crítico. Está bien. Pero no, no, la cosa no promete mucho. Vale, en cuanto, obviamente, en cuanto termine de hacer esto ya en casa nos vamos a craftear otra arma. Algo voy a hacer porque esto no, obviamente con esto no vamos a ningún lado. Está clarísimo. Hasta que no tengamos ya los puños de hierro o subamos la habilidad, esto es absolutamente inútil. Bueno, ahí hemos limpiado toda esa habitación que estaba llenísima. Yo creo que esa es la habitación final ya y que nos ha dado tantísimos dolores de cabeza. Aquí está la caja, si es que estaba aquí mismo ya, tío. Bueno, la cuestión es ahora qué mierda hago, ¿no? Vamos a mirar en los puntos que tenemos ahí a ver qué podemos desbloquear, qué misiones podemos ir haciendo para hacerlo lo más... Anda, mira, un bolsillo triple. Para poder hacer lo mejor posible, ¿no? Lo más efectivo posible, teniendo en cuenta lo capaísimos que estamos ahora mismo. Somos una mierda, ¿eh? O sea, de verdad. Además, el juego ha empezado más o menos facilito, el mod. Ya he empezado a notarlo desde que empezamos con el Tier 2. Ya empezamos a sudar y ahora ya se ha vuelto loco. Y yo no quiero morir, ya hemos muerto como cinco o seis veces. No quiero morir tantas veces como en la otra serie, que fueron también un montón de muertes seguidas. Y no quiero pasar otra vez por esa mierda de sentirme tan capao, ¿no? Hasta llegar al punto en el que uno está, hostia, en plena forma. La verdad es que cuesta mucho llevarlo ahí. Así que hay que estudiar bien qué coño vamos a hacer, ¿no? Qué habilidad nos vamos a poner. Cuál tenemos más arriba para, no sé, armas a melee. Mira tú el machete ese, por ejemplo, que nos ha salido de misión ahora. El machete seguramente haría muchísimo más daño que la basura esta que tenemos ahora, que da vergüenza. Bueno, pues nada, ya estamos aquí en Huge para pillar otra misión. Va a ser infectación otra vez, porque es que ya no vamos a bajar. 400 metros de infectación. Voy a mirar por si acaso el inventario del colega, aunque dudo mucho que tenga nada que me interese. Nada. Antes he mirado, pero por la munición. La azada, niveladora, material de lectura, nada. No hay... No hay alegrías. Vale. Nos vamos para la base, que hay que reparar lo que tenemos. Tenemos la armadura medio rota y... Y eso, intentar hacernos algo para ser un poquito más eficaces a la hora de acabar con los ferales. Que, por cierto, ahora sin balas, pues mira tú qué risa, ¿eh? Las balas que nos han salido ahí en la caja del final, que ni me he fijado en cuántas, 32 balas. Con eso no matamos ni a un pajarillo, ¿eh? Con eso no se mata ni a un gurripato. Mal, mal. Muy mal. Bueno, nada, vamos a ir soltando todo. Y a guardarlo en las cajitas. Ahora ya sí está todo más o menos dispuesto para que la cosa sea facilita. O eso, por lo menos, era el plan. Ya tengo dos manillares. Bueno, una maravilla. De bici, ¿eh? Por supuesto. Pues nada, familia. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de mi desgracia. Y nada, nos vemos en el siguiente. Sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Bye.